Hola amigos del planeta sorprendente, este nuevo vídeo se lo estaremos dedicando a uno de los lugares más calientes del planeta. Estamos hablando de Yaria, una ciudad ubicada en el este de la India, en el llamado cinturón de carbón del país. Las minas de carbón de Yaria son el depósito más importante de la India de carbón de coque de primera calidad. En Yaria se solía acceder al valioso carbón a través de túneles, pero cuando estos se agotaron, empezaron a excavar unas enormes canteras, lo que originó que un fuego que estaba ardiendo durante décadas estallara repentinamente y se extendiera rápidamente bajo tierra. En un censo de la India de 2001, se estableció que Yaria tenía una población de 81.979 personas. Algunos de estos pobladores viven al borde de minas ardiendo. Nos podemos imaginar las altas temperaturas que alcanzarán algunas zonas. Este señor, por ejemplo, le contaba a unos reporteros que cuando está caminando por el carbón se da cuenta que está ardiendo y si pisas por donde arde, decía, se te une el pie y te puedes quemar. En Yaria el fuego está por todas partes. Algunos expertos aseguran que Yaria desaparecerá del mapa. Por eso muchos activistas trabajan para que miles de personas puedan ser evacuadas. Esperamos que puedan tener éxito en este proyecto. Así que la próxima vez que nos veamos tentados a quejarnos del calorcito que hacen el lugar donde vivimos, pensemos en Yaria, una ciudad debajo del fuego. Y tú, ¿qué opinas de Yaria? Deja tu comentario. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a este canal y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y así te enterarás de nuestros próximos proyectos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.